Hola amigos, hoy nos encontramos nuevamente con ustedes, con la alegría de siempre, y para compartir bocados deliciosos, tradicionales, que nos recuerdan los sabores de la familia, los sabores de alguien que ya no está, o de alguien que sí nos sigue agasajando en su mesa. Y como siempre, hoy estamos a jueves, mañana es Shabbat, y es la gran inspiración que traigo siempre de lo que ya estoy pensando que voy a preparar para mi familia para Shabbat, ya los voy a convidar a ustedes. Y así, de esta manera, vamos a ir empezando. Lo primero les voy a contar de que estos pancitos que tengo acá, son los que hice cuando el jueves pasado hice las jalot, y con la segunda masa que habíamos dejado casi pronta, hice después los pancitos para todos los chiquitos de la familia que les encantan. La idea es que ustedes se den cuenta que con la masa que hicimos, que era dulzona, bueno, la pueden hacer más dulce, con la taza entera de azúcar, o la pueden hacer con más sal, y les va a salir salada. A gusto de todos, y para deleitarse para toda la semana. Por eso quería mostrarles esta canastita que la rescaté, simplemente para poder mostrarles y comentarles esto. Y vamos a dejar ahora los pancitos por acá. Y entonces, bueno, les comento también, quiero primero que nada felicitar a Laura, que me mandó unas fotos divinas de su jalot grande, chicas, y una redonda. Laura, tendrías que venir acá para compartir conmigo este momento, y enseñarnos cómo hiciste esa jalar redonda trenzada, que es una obra de arte. Me encantó. Así que, felicitaciones. También, a la persona que me preguntó por la preparación con harina integral, creo que era Fabiola, pero no estoy segura, le sugiero que utilice para la masa dos terceras partes de harina integral, y una tercera parte de harina blanca, que es la que va a ayudar a, digamos, darle forma a todo, y a despertar el gluten también, cuando le ponemos la levadura y el toque de azúcar. Así que, de esa manera, creo que va a andar bien. Y todos los demás ingredientes igual. Ahí no cambiamos nada. Bueno, para Royce Lea, que me preguntó la cantidad de agua para la jala, le voy a contestar, como decimos siempre, lo que toma la masa. Y por eso le vamos agregando agua tibia de a poquito. Siempre tibia, porque la masa siempre tiene que estar en ambiente tibio, y con la masa también creada con agua tibia. Entonces, de a poquito le vamos agregando, hasta que vemos que está tierna, que está suavecita, como la que ustedes vieron el jueves pasado. Bueno, y que ya la grabación creo que está en YouTube. Sí, ya me están confirmando que sí, la grabación de la semana pasada ya está en YouTube. Así que también la pueden encontrar. Bueno, a las demás que me escribieron, les voy a pedir que pongan siempre nombre, apellido y de dónde nos ven, porque es muy importante ese contacto que tengamos. Ustedes saben mi nombre y apellido, y saben que estoy en la ciudad de Harish, en Israel. Así que, por ahí. Bueno, y a todos los demás que mandaron mensajes cariñosos, preciosos, les agradezco muchísimo. Eso es lo que nos da fuerza, nos da entusiasmo, para seguir adelante con ustedes. Y bueno, ya les comenté lo de los pancitos, pues no me quiero olvidar nada. Y hoy vamos a hacer primero una preparación, que es lo que yo llamaría un comodín. Es lo que podemos tener pronto, inclusive en el freezer, y se conserva perfectamente un buen tiempo, hasta un mes, sin ningún problema. Ya cocido, ya pronto, solo para sacarlos del freezer, dejarlo primero que se descongelen, y luego calentar al horno, y parecen recién hechos. Eso es fantástico. Y entonces sí, vamos a empezar por preparar una receta que es Parvi, que es Ashkenazi, y que son los knijes de papa. Muchas veces me los han pedido, pero antes, como tengo acá también todo preparado para no olvidarme de nada, es que recuerden que estamos con los dos libros, El sabor de los recuerdos, recién reeditada la sexta edición, y el libro nuevo, Celíaco, Diabético, Hipertenso, Tu mesa está servida. Y es así, recuerden que es para dedicarnos a elaborar un sistema de vida. No es solo pensar en dieta, que la palabra dieta es una palabra que me suena negativa, sino cambiar el sistema de vida, el sistema de alimentación, para estar sanos, para sentirnos bien, para tener calidad de vida. Y eso es lo que nos importa en todos los casos. También por eso, en estas recetas tradicionales, ustedes van a ver que son de más breve cocción, y también bajas en calorías. Hemos bajado toda la materia grasa de todas las preparaciones para que sean saludables, y que el colesterol no mite. Bueno, y ahora sí, a lo nuestro, como decimos, manos a la masa. Y los knishes de papa los voy a empezar de una manera muy, pero muy fácil. Siempre cuchara de madera para las masas, ¿verdad? Nunca nada de metal, nada que sea frío, no va. Acá tengo dos tazas de harina, que es la receta básica de knishes. Sí, le voy a poner la, el, perdón, el polvo de hornear, que son tres cucharaditas, y le voy a agregar una cucharadita de sal. Si lo quieren más salado, también se puede salar. Pero siempre voy por menos, un poquito menos, me parece mejor. Y así mezclo los elementos secos. Bueno, acá está el dingón del reloj que nos está acompañando. Y bueno, de esta manera, lo único que hay que agregarle a esta masa, más simple imposible, es esta tacita en la que yo ya puse media taza de aceite, aceite común, no de oliva, y media taza de aceite caliente. Entonces, esto es lo que le voy a volcar también de a poco, y así, ¿perdón? ¿Alguna taza? Sí, el agua caliente. ¿No dije? Ah, perdón. Pero yo acá tengo un apuntador de lujo que es mi marido. Sí, es el agua caliente y media taza de agua caliente y media taza de aceite común, que puede ser de maíz, puede ser de girasol, el aceite que acostumbran a utilizar en casa. No hay ningún problema. Yo así, la voy a revolver rápidamente, porque esto es un momentito y ya. Con estas cantidades se forma una masa perfecta. No van a tener ningún inconveniente. Y siempre pensamos, si precisamos un poquito más de agua caliente, estamos siempre a tiempo de agregar, ¿verdad? Lo que no se puede es sacar. Siempre decimos, no tratar de equilibrar después la receta agregando más harina, sino que tenemos que manejarnos lo más cerca o más exacto posible con las medidas de la receta. Ahí está. así, ya completamos los líquidos también. Bien. Y entonces ahora lo que voy a hacer es sacar la masa del bol, la vamos a poner sobre la tabla y la vamos a estirar. perfecto. Ahí está. Siempre con la masa tratamos de utilizar la cuchara de madera, las espátulas de plástico, de siliconas, todo lo que podemos evitar metal. Bueno, aquí lo tengo así. Vamos a secar un poquito que acá se mojó. Entonces vamos a evitar que la masa se seque y se moje antes de que cargamos. Bien. Y entonces ahora sí vamos a espolvorear con un toquecito de harina no más la masa. Ahí está. La vamos a dejar por acá, volcamos la masa, bien. Y ya la terminamos de asar. Entonces ahora sí, ¿ven? Que de esta manera ven como ya en un instante el bollito ya se está formando. Y van a ver qué rendidor que es, porque además así, yo digo la magia de las dos tazas de harina en lo que podemos transformarlo y es así con apenas de algunos ingredientes más que son tan poquitos. Estoy saludando gente que me está saludando, gracias por estar por ahí. y bueno, así lo que voy a hacer, miren, ya está la masa formada y no requiere amasado. Esta masa ya está. Entonces, lo que yo voy a hacer es sacar una parte porque vamos a jugar con dos rellenos diferentes. Uno, por supuesto, va a ser el de papa. Eso sí, ya tenemos un puré muy rico hecho acá con cebollita frita, porque ustedes saben que la comida eskenazí está fundamentalmente motivada, digamos, por la cebolla frita indispensable y la papa. Son los dos elementos que en la comida eskenazí prácticamente yo creo que está en todo. Así. Entonces, de esta manera, miren qué lindo que ya se deja estirar. Muy bien. La vamos a mover un poquito para acá para darle la forma que queremos y ya la vamos trabajando. Así. La pueden hacer hojaldrada, lo que llamamos el falso hojaldre, que es como está explicada en el libro El sabor de los recuerdos. Si ustedes la van a ver, allí la receta que la de la la de la masa buena está en la página 165 para no equivocarnos. Y la receta de los quilles en la página 157. Ahí está. Para los que tienen el sabor de los recuerdos tienen la explicación allí completa. Y bueno, y acá, así, la vamos a ir dándole la formita todo bien y yo ya empiezo a, lo que digo, terminar de estirarla para que quede un poquito más fina y ya vamos al relleno. El relleno por supuesto es papa hervida con una pizca de sal, como ustedes saben que yo pongo muy poquita sal, le vamos a dar más cuerpo un poquito porque como el agua estaba muy caliente entonces se nos puede desarmar un poquito. Pero así, ya está. Ahora sí. Perfecto, ahora ven que ya con un toquecito y quedó pronta. Bueno, y como les decía, la papa hicimos puré, le pusimos un poquito de aceite, pimienta, la pimienta blanca que me gusta mucho para condimentar las preparaciones con papa, queda muy linda, muy suave y aparte es perfumada, es como aromática y entonces eso también me tienta mucho. Y les cuento un secreto, pero no lo cuente, así despacito. Mi puré de papa que ustedes lo ven tan maleable, tan lindo, tiene también un toquecito de mayonesa. Pero como tengo alguien de la familia que si le digo que tiene mayonesa van a decir ay no, entonces no me gusta. Pero yo sé que sí le gusta, entonces yo no cuento y ustedes tampoco. Es un secreto. Un toquecito, no es una cucharada, ustedes no se van a dar cuenta en qué diferencia lo vemos en la textura del puré. ¿Verdad? Entonces no hace falta mucho, es una cucharada nomás. Y ya. Ahí está. Y así lo voy llevando el puré por el borde de la masa, ¿sí? Bien parejito y lo vamos enrollando. entonces tenemos dos opciones. Podemos presentarlo así como arrollado con y pinchándolo con un tenedor cada cinco centímetros como para que la masa no se rompa, ¿sí? y podemos también cortarlo y hacer los knilles de papa que les estoy prometiendo. Y eso es importante. Entonces así ya los tengo pronto en lo que sería el arrollado y vamos a cortarle este sobrante ahora que no lo vamos a precisar y entonces les muestro cómo armo yo mis knilles y por qué los hago muy a menudo porque es fácil de hacer así. Voy apretando bien con las dos manos y entonces ¿qué hacemos? En lugar de cortar círculos de masa o cuadrados para darle forma yo lo único que hago es esto. Voy marcando así ahí está, así. Voy marcando más o menos el tamaño como quiero hacerlo. Si así voy cortando luego ahí está, así un poquito y voy separando estas partecitas así. Bien. Entonces de esta manera lo que voy a hacer es cerrar la parte que tengo en la mano y entonces le hago el agujerito en el medio. Y este es el formato de los knilles tradicionales totalmente. Entonces acá lo tenemos. Y así vamos rapidísimo armando. De un lado lo cerramos para que quede por abajo y por arriba eso, lo juntamos y con el dedo le marcamos el huevito. Los hacemos del tamaño que querramos. Yo les voy a mostrar ahora los que tengo prontos y hay más grandes y hay más chiquitos como para un copetín, para acompañar una copa de vino, ¿verdad? Algo así. Bueno, son riquísimos siempre. Y así. Lo más importante es que la masa quede sabrosa y muy tiernita y que el puré también, por supuesto, esté sabroso, esté bien sazonado. Porque no hay que olvidarse de eso, de la sazón y probarlo y ver si le agrego o no. A veces precisa un toquecito más de sal o de pimienta. Bueno, de eso hay que tenerlo en cuenta y no otra especie más. Los knishes de papa son así. Y ahora termino con estos y ya les voy a mostrar el otro rellenito que también le voy a hacer. ¿Verdad? La masa está tan tiernita, tan linda que da placer de trabajarla. Genia, mami, genia total. Gracias. Perdón, yo... Vengo de Uruguay. Hay un médico ahí en la vuelta que entre paciente y paciente te está mirando con los knishes. Ah, bueno, muy bien. Que venga a visitarme así lo convido. Ahora te va a visitar. Bueno, acá... Ahí anda. Tenemos la bandeja de teflón. Yo solamente la pincelé con aceite. No precisa más nada. Así ya podemos ir poniendo los knishes acá. Vamos a dejar el pincel. Bien. Y ya voy a ir poniendo los knishes todo alrededor. Y esto después lo voy a pintar con yema y van a ir al horno. Así. Ya hay unos cuantos de la familia que están esperando estos knishes, es todo un tema. Bueno, y ahora sí. Digamos que con la mitad de la masa hice estos. Más chiquitos, más grandes, pero eso no le hace el problema. Acá tengo más masa y entonces vamos a tratar ya de hacer la otra tamita con otro relleno. Que si ustedes me van a decir que es difícil, yo les voy a decir que no son difíciles. Porque, ¿saben qué? Miren lo que vamos a hacer. Simplemente, así vamos a emparejar bien la masa. Ahí está. Ya la tenemos y entonces sí. Ahora vamos a estirarla para un lado y para el otro. Bien. Miren que es una masa muy rendidora, se puede hacer así, si hacen los knishes más chiquitos les va a rendir todavía mucho más. Yo ahora los quise hacer rápidamente porque siempre contamos con el tiempo ajustado, pero ahí está. Lo que quiero es que sí, que los hagan, que los disfruten y que les saquen una foto como hizo Laura y me la mandó. Que me encantó cuando la recibió. Ahí está, así. Y saben que es un relleno dificilísimo. Aceitunas. Pero les recomiendo que sean chicas, no de las grandes. Y entonces las ponemos así, todo a lo largo. Bien. Y así de simple vamos a enrollar, vamos a hacer un arrollado de vuelta. Ahí está, así. Y lo volvemos a enrollar para que envuelvan bien las aceitunas. Así. Otra vueltita más. Perfecto. Y entonces, ahora sí, vamos a proceder como hicimos recién. Primero, sacamos esta colita que, obviamente, no se tira nada cuando estamos así tranquilos en casa haciendo la cocina. Por supuesto que esta masa la volvemos a estirar y hacemos de vuelta otro arrolladito. Y bueno, y acá también marco así con el dedo entre una aceituna y la otra y lo voy cortando. Así. No tiene otro secreto. Y como ni siquiera tenemos que alzarle el huequito ni nada, lo que hacemos es cerrar el paquetito. Así. Nada más. Para que no se nos escape la aceituna. Hola, Silvita. Hola. Hola. ¿Qué tal, Alberto? ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal? ¡Qué lindo que estás haciendo! ¡Qué rico todo lo que estás haciendo, Silvita! Tenés que venir a visitarnos, así te convido. Lástima que no puedo... ¿Qué? En cualquier momento voy a estar por allá, Silvita. Me parece muy bien. Los estamos esperando. Preciosa. Un beso grande para todos, pero tengo que seguir atentando. Bueno. Tengo que seguir atentando. Atenté a y tranquila tu consulta y te agradezco el saludo. Chau, chau. Para Julay también y para Daniel, ¿sí? Sí, tengo a Julito acá y a Daniel. Imaginate. Bueno, así vamos completando esta bandeja que ya queda pronta para ir al horno. Así. La traigo para acá. Vamos a pintar con yema, pero primero vamos a pintarnos un poquito de las maras que es solo de harina nomás. Ahí está. Y tenemos ya preparado el pincelito con la yema de huevo. Esto es un horno mediano, ¿verdad? De 180 grados. Primero que se cocinen. Cuando ya vemos que están cocinándose, entonces le podemos subir a 200 grados para que se doren bien. Y nada más. Miren que es muy rápida la cocción porque es una masa de aceite y la masa de aceite se cocina rápido. Así. Voy a pintarlo bien. Bueno, así. Bueno, muy bien. Con esto, como ven, tenemos ya un plato Ashkenazi tradicional de papa y cebolla que eso es lo que no puede faltar. Y además a mí me encanta la cebolla. Yo empiezo siempre por cocinar cebolla rehogada o más frita como me guste y después a veces pienso dónde la voy a poner porque realmente me encanta. Cuando yo era chica me acuerdo que mi abuela hacía mucha cebolla frita siempre en casa siempre y entonces me hacía sanguchitos de cebolla y pan por supuesto sanguchitos de pan con cebolla frita dentro que sabía que me encantaba y la verdad que lo disfrutaba mucho. Así que ahora en cualquier momento me voy a empezar a hacer sanguchitos de cebolla frita también. Es así. Bueno, ya me queda uno más nomás para pintar. Ahí está. Siempre ayudándonos con un pincelito vamos más prolijo vamos mejor. Perfecto. Lo dejamos por acá. y entonces sí esta bandeja que va a ir al horno acá la vamos a sustituir por esta otra que ya les muestro. Y acá tienen lo que estuve haciendo hoy para que ustedes lo vean los disfruten el aspecto que tienen que me entusiasmé haciendo los de papa que me había olvidado que quería hacer de aceituna. Así que de aceituna salieron poquitos porque fue ya el final de la masa que me quedaba y dije no, no puede ser quería hacer los de aceituna también. Pero la verdad que fue rapidísimo como los hice y me quedé muy feliz. Bueno, y ahora sí vamos a juntar estas cositas. Ahí está. Porque ahora vamos a ir a otra receta y vamos a ir a una receta sefaradí. Esta esa es que nací, bueno, vamos a completar el menú con una receta sefaradí. Por eso discúlpenme un minuto que voy a mantener por acá. Ahí está. Me falta acá nada más. Esto ya salió. Bien. Y esto ya se va. Muy bien. Y entonces ahora lo que tenemos es una receta de ensalada mediterránea. Lo que podríamos llamar una ensalada de esas que tiene la reina de la cocina sefaradí que es la berenjena. Bueno, esas mil y una recetas de berenjena que vemos por todos lados. Bueno, esta es una. Es muy, muy rica y muy variable. Entonces la van a disfrutar. Y bueno, aquí yo les voy a repetir, perdón, la receta de los knishis. Dijimos que era una receta de masa buena que es, bueno, le puse el nombre masa buena porque la uso para todo. Y la receta ustedes vieron que es dos tazas de harina una cucharadita de sal tres cucharaditas de polvo de hornear media taza de aceite y media taza de agua caliente. No tiene otro secreto. El relleno era el puré de papas una taza de cebolla blanca picadísima y rehogada sal y pimienta blanca yema para pintar la masa y la cucharada de mayonesa. Y entonces sí, ahora vamos a la siguiente que es esta ensalada mediterránea cefaradí parve. Las dos recetas son parve. La pueden servir con algún plato de pollo, de carne o de pescado o sin cárnicos y también acompañados de otros vegetales. Es realmente para algo rico en la mesa diferente. Bueno, entonces acá voy a mezclar primero acá y tenemos boñatos patatas como lo quieran llamar trozaditos y cocidos al horno simplemente con un toquecito de aceite. Tenemos acá la berenjena pelada y acá tengo una cuchara para mostrarles es la berenjena pelada y también cortada en trocitos y rehogada apenas. la ponemos en una olla que es bien bajita y entonces le pongo apenas primero un toquecito de aceite en el fondo para que no se pegue pero apenas empieza a cocinarse le echo de chorritos de agua hirviendo y de esa manera se cocina al vapor con la olla tapada y queda fantástico y no precisa freír eso es lo que tratamos de evitar y lo mismo hago con la cebolla cuando empieza a tomar color esta cebolla que está picada grueso no como la finita que cortamos para el puré esta está cortada grueso también cuando empieza a tomar color chorrito de agua hirviendo y quedamos muy felices todos y acá empiezo a ponerla para mezclar ¿verdad? porque esta es la idea cocinamos todo en la misma olla pero por turno no hace falta usar tres ollas al mismo tiempo yo primero pongo la cebolla a cocinar cuando la saco ya la paso a un recipiente y pongo la berenjena y también la cocino como les digo recién y después pongo el morrón o pimiento como le quieran llamar para completar lo que sería la receta básica últimamente me pasó mi hija la receta de los boñatos así que me gustó mucho incorporarlos porque evita un poquito de amargor que a veces le sentimos a la berenjena bueno por el toquecito del boñato dulce queda realmente muy muy buena así y entonces yo acá lo voy a mezclar y lo vamos a servir en una bandeja que tenemos por acá vamos a poner en el medio esta preparación incluso el boñato me gusta también que le da un toque de color más vivo a la preparación vamos a dejarlo por acá y lo vamos a traer para completar los morrones que también los cocinamos así apenas apenas rehogados y solo con agua ni siquiera con el poquito de aceite solo con agua olla tapada y así y lo sacamos enseguida porque quedó bien tiernito y queda delicioso y con un aroma bueno propio de lo que son estos morrones que son riquísimos bueno así vamos a dejarlo bien brolijo y entonces ya voy a sacar estos cachitos de acá porque vienen otros entonces vamos a ir agregando por ejemplo el morrón que tengo una pinza acá para ponerlo pero me siento tan cómoda en casa y con ustedes que yo sigo con la mano pero no puede ser así que ya vamos a ir poniendo los trocitos de morrón y todo esto que le va dando color tiene mucho que ver también con lo que decimos siempre de nuestros platos seductor sabroso sencillo y saludable esa es la intención de todas nuestras recetas tanto de los platos tradicionales como ahora del libro nuevo siempre estamos apuntando a los si gracias gracias no me iba a olvidar siempre estamos apuntando a calidad de vida que todos se sientan bien al otro día de comer en casa y que digan quiero de vuelta que me prepares lo mismo y eso es fantástico cuando nos dicen así bueno por acá tenemos también aceitunas negras que no pueden faltar si hablamos de una preparación mediterránea así que también vamos a poner estas hermosas enormes vamos a ponerle así alrededor y después ponemos verdes también todo hace también al sabor verdad al plato lindo presentado bien al sabor al aroma todo eso que atrae al plato y después no hay quien se resista ahí está tenemos una más por acá para el medio justito bueno y después le vamos a poner las verdes porque lo que le voy a agregar ahora es algo que si bien no puedo decir que es algo tradicional pero es algo que se nos ocurrió en estos tiempos y dijimos ¿por qué no agregarlo en la ensalada mediterránea? y estos son lo que vamos a llamar spaghetti hechos con el zapallito zucchini el zapallito zucchini que es este dejé unos crudos justamente para mostrarles y entonces este cortado bien finito es que resultamos encontramos el resultado de estos spaghetti así de zucchini que por supuesto están condimentados con un pesto verde riquísimo entonces también le va a gustar a todos así que así yo ya los voy poniendo ahí está vamos a mantener la prolijidad de la fuente y de esta manera realmente me quedé muy contenta hoy cuando vi que me daba resultado hacerlo por supuesto que los zucchini apenas los puse en una ollita al fuego no sé si tres o cuatro minutos porque después de cortados se ablandan enseguida y la idea era que no se deshagan entonces así los van a poder hacer fácil bueno acá tenemos y vamos a ponerle unas aceitunas verdes también así creo que completé todos los ingredientes casi ahí está vamos a ir poniéndole a estos espaguetis tan originales no tienen nada de harina se dan cuenta es solo el zapallito cortado finito y con el pesto nada más para darle sabor y esa es la preparación más saludable imposible y todo esto está cocido sin sal porque no precisa no precisa pimienta porque estos vegetales son todos tan sabrosos que realmente no precisan nada a veces me dicen pero le podés poner granos de pimienta y digo no para qué si no precisa todo esto es tan rico tan sabroso que por sí mismo ya está bien como que ya no precisa nada bueno y tenemos esto entonces por acá y tenemos cibulet para rociar por arriba el cibulet en Israel se llama irit así que si lo ven en el supermercado van a ver son cajitas chatitas que viene con como si fuera cebollín digamos pero muy finito muy finito y este es el cibulet que me encanta rociar así las preparaciones y queda realmente muy rico ahí está ya que tenemos acá cortadito un poquito más vamos a ponerle todo bien y este sí bueno y tenemos también por acá perejil fresquito picadito para alegrar los knifes porque el toquecito verde no puede faltar así que también le vamos a hacer una rociadita no más porque no le vamos a poner ni lechuga alrededor ni tomate nada que lo moje ¿verdad? porque lo que queremos que sea una preparación crocante esa es la palabra entonces no podemos ponerle nada que los pueda humedecer y de esta manera ven que así más saludable imposible me alegro si les va a gustar me alegro si lo van a hacer y me van a mandar la foto mi whatsapp ustedes saben que es muy fácil silvia arroba ginnerman punto com contesto los mensajes normalmente y el que no contesto en el whatsapp lo contesto acá como hice hoy con los datos que quise traer para cumplir con las personas que querían tener alguna toma así que con muchísimo gusto los espero el jueves que viene a las 19 y 45 ¿verdad? recuerden 19 y 45 vamos a estar el jueves que viene con otras recetas sabrosas y fáciles seductoras sabrosas sencillas y saludables y que entran en nuestra mesa de Shabbat muy cómodamente hay que nací se faradí o las dos mezcladas hasta el jueves que viene queridos amigos buenísimo felicitaciones gracias genial total que lindo que lindo que más está por ahí que me quiera saludar felicidad delicioso el pan ah lo hiciste el pan si hice mi pan después le mando la foto excelente ah si voy a esperar la foto como no me encanta que lo hayas hecho que lindo y quien más está por ahí que quiera saludar pues son muy tímidos no me no me dicen nada están sin audio lo que pasa mami sin audio y sin sin cámara ahora estoy virtualmente pero verdad yo en pronto voy a comer esas delicias muchas gracias desde Colombia desde Colombia ah que lindo tenemos muchos amigos colombianos acá en Jairis prácticamente hay una colectividad muy linda muy simpática de Colombia así que estamos aprendiendo a hacer las arepas así que imagínense cómo estamos en el tiempo hacemos arepas acá mañana disfruto la ensalada mediterránea con mi familia gracias ah bueno cómo no hay que sacar fotos pero así decorarla tenderla al lindo que no quede solo la mezclita en el medio y sobre todo llevarla a la mesa con una sonrisa cuando llevamos la comida a la mesa con una sonrisa ya tenemos la mitad de la alegría ganada no se puede llegar a la mesa con una bandeja diciendo estoy agotada no puedo más cocine todo el día no eso no va si estamos cansados el problema nuestro bueno hay que empezar a cocinar el miércoles el jueves y el viernes la ensalada mezclar por ejemplo lo que yo hice ahora con esta ensalada se puede tener la cebolla ya rehogada de antes el morrón la berenjena tener todo ya comprada las aceitunas no hay nada más que juntar y después decorar y es precioso bueno y también por mi whatsapp se pueden comunicar por el si es fuera de israel 972 525 801 228 si es dentro de israel es simplemente sin el 972 pero con un 0 adelante y bueno y estamos en contacto que eso es lo más lindo amigarse a través de la cocina que la cocina sea un medio de comunicación entre más gente y les agradezco la compañía entonces sí hasta el jueves que viene hasta el jueves que viene chao gracias shabbat shalom shabbat shalom te felicito silvia muchas gracias ay bravo ay pero mi querida gracias que emoción de saber que estás ahí se entiende tan fácil y sale tan bien después es justo la comida que a mi me gusta porque yo no como carne claro yo sé las hieracot las ensaladas las burecas de corazón cantame también alguna canción linda un día de estos en el whatsapp que me encantó la otra vez cuando me lo pasaste bueno con todo amor un besote enorme gracias gracias por estar a todos cariños a todos chau shabbat shalom chau shalom shalom Gracias.